¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Vaile Viva! ¡Vaile Viva! ¡Viva! ¡Vaile Viva! ¡Viva, Dios! ¡Vaile Viva! ¡Gracias por haber venido, Señor mío! ¡Qué chungada! ¿Es usted la mayor modesta de la demostración de lo que es Costa Rica, Señor? ¡Muchas gracias! ¡Yo creo que me da la instance de Chile! Y así está la señora cambiando conmigo. Muchas gracias. Pues va de arriba, ¿no? Sí. Otra vez. ¡Va de arriba! Y dice.